Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lleno mi mente de la promesa de Dios o lleno mi mente de las circunstancias de mis complejos y de mis miedos? Es una decisión. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.